Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rodrigo Samedera, alias del Guatón Cruzado. Y bueno, el día de hoy vamos a mostrar un partido que perdimos lamentablemente. Hay una falta de fútbol increíble. Jugamos el primer tiempo bastante mal, el segundo tiempo llegamos algunas veces, pero lamentablemente por la ineficiencia de nuestros delanteros y por la cualidad también del arquero de ellos, finalmente no pudimos convertir. Así que perdimos nuestro invicto en este campeonato. Es el primer partido después de la vuelta de todos estos cinco meses sin fútbol, lamentablemente. Esperemos que con el andar de los siguientes partidos, retomemos el nivel que teníamos antes porque ha sido un partido muy malo. Y lo peor es que lo perdimos contra la Unión Española con el arquero que le gusta ser figurita. Pero bueno, así que los dejo con las imágenes del partido. En fin, muchachos, en fin, nada que hacer. Esto es Ceguatón Cruzado. Eres un monstruo. Puro vacilando la defensa. Ya lo sé, maricón, ya lo sé. ¡Vamos, hombre! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡Bueno, madre, güey! ¡Te odio! ¡No, güey! Me dieron Colazo eso. ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos, Colazo! ¡Vamos! ¡Ah, con chico, Madre! La decepción, la traición, amigo.